Y nos despedimos hasta la programación de sobremesa con el concurso de humor No te rías que es peor. La masía, el aceite de oliva, de los menús de Arguiñano. Aceite de oliva, la masía. Para la gente excelente. Aceite de oliva, la masía. Aceite de oliva, la masía. Vaya lote que traigo aquí. Ahora os enseño qué patatas, qué patatas. Esto sí que es un mercado importante. Mirad. Estas patatas, estas patatas, que es que me da gusto, que no puedo quitarles el ojo de encima. Qué hermosura. Cerca de dos kilos la pieza, más de un kilo, cualquiera de ellas, del monasterio de la oliva en Navarra. El hermano Enrique, que se ve que le pone cariño al tema, le crecen las patatas con fundamento. Está clarísimo. Bueno, pues os quería enseñar estas piezas tan impresionantes. Fijaros, es que da gusto. Este es un país que da productos de primera. Y si tienes buena semilla, el terrenito, lo cuidas con cariño, los resultados son seguro de 10. Como en este caso. El hermano Enrique no pierde el tiempo. Perfecto. Tú sí quieres, hermano. Muy bien. Bueno, voy a dejarlas aquí para luego. Porque vamos a hacer un tema con patatas. Casualidad, ¿eh? Mirad. Por eso os he enseñado las patatas. Y con otras patatas de esas que teníamos, hemos hecho un puré. Hemos hecho un puré que luego lo hemos pasado sin agua, en seco, bien seco, pasado. Le hemos añadido un poco de mantequilla y una yema de huevo. Y la sal. Y tenemos aquí un puré que se queda pegajoso. Pero vamos a hacer como unas almóndigas. Y es muy sencillo. Para hacer el relleno, tenemos cebolla, tomate, champiñones y unos pimientos morrones. Hemos puesto todo a pochar. Lo hemos pochado bien. Y entonces, por una parte, hemos hecho el puré de patata, bien pasado, al que le hemos añadido, como os he dicho, la mantequilla y la yema de huevo. Y por otra, hemos salteado la cebolla, los champiñones, el tomate y un poquito de ajo con aceite. Y la sal. Y ahora hacemos una bola. Nos manchamos la mano con harina para que no se nos pegue, para que no se nos pegue mucho, ¿eh? Y hacemos una bola. Bien pasadito por harina. Así. Bien. Hacemos como una pelota. Y el relleno este que tenemos aquí, el relleno que tenemos, hacemos un agujerito y le metemos dentro. Un poquitín de relleno del champiñón con la cebolla y el pimiento. Así. Se le rellena bien. Se pasa por harina un poquito de harina. Y aquí tenemos otra almóndiga más, una sorpresa de patata, que se podría llamar, ¿eh? Y tengo aquí adelantado el trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer es freírlas, pasarlas por harina y huevo, freír, y los acompañaremos de una sencilla salsa de tomate. La salsa de tomate la tengo ya hecha, que hemos hecho una salsa de tomate con un chorrito de aceite, dos dientes de ajo, dos cebollas y cuatro tomates. Todo bien, bien pochado y luego lo hemos pasado. Y en esta sartén vamos a freír las sorpresas estas de patata pasadas por harina y huevo. La harina por aquí y el huevo por aquí. Así para que no se nos mezclen las cosas. Ahí. Chorro de aceite de oliva que vamos a poner en la sartén. Esto es muy fácil y además es que cualquiera que en casa coma esto, pues se va a sorprender. De pronto porque el puré está hecho con cariño y entonces está muy rico el puré de patata. Está muy rico el puré, pero si encima al romperlo, hombre, pues dentro tiene la cebollita, el pimiento, el champiñón, se le mezcla todos los sabores y encima rebozado. Y luego con la salsita de tomate de acompañar. ¿Vais a quedar? Vais a ver. Vamos a pasarlos por harina y al huevo batido. El huevo batido normal, ¿eh? Harina. Y aquí hay que mancharse un poquito las manos porque, hombre, el puré, tener en cuenta siempre que hay que dejarlo un poquito seco porque si os queda muy jugoso, muy jugoso, no vais a poder hacer las bolas, ¿eh? Tiene que ser seco. O sea que a la hora de pasarlo con el pasapuré, bien escurrido, bien escurrido. Y la patata simplemente cocida con agua y sal. Al huevo. ¿Qué sería de nosotros sin huevos, sin cebollas, sin ajo, sin patatas y sin perejil? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué tristeza? Y sin aceite de oliva. ¿Qué tristeza? Yo es que disfruto de todos los productos que puedo disfrutar en la cocina, que es de todos, ¿no? Que es que eso es, bueno, eso es un auténtico lujo, el que vayas al mercadito y sin tener que pensar, ni en angulas ni en langostas, ¿eh? Porque eso es para cuatro, para todos son estas cosas y por eso estamos en ello, ¿no? Algo de lo que podamos disfrutar todos. Yo recuerdo que un día vino, no sé, creo que ya lo conté, Paul Bocuse es el cocinero más conocido que hay en el mundo, es de Lyon, francés. Y este vino a un centenario de unas bodegas en La Rioja y le dieron patatas con chorizo y repitió tres veces. ¿Eso qué quiere decir? Que se quedó encantado, con lo más sencillo que pueda ver, ¿no? Patatas con chorizo, pero buenas patatas y buen chorizo y buena mano. El aceite ya está calentito, vamos friéndolas. Aquí hay que mancharse un poquitín, pero ya sabéis, luego automáticamente a la fregadera, ¿eh? En la cocina las manos limpias, pero las manos están siempre, como se dice, en el tajo aquí, ¿eh? Sin manos no se podría manipular en la cocina. Pero luego hay que tener muy en cuenta siempre que todo lo que manipulamos es para que la gente se lo coma. Entonces eso necesita que tengamos, todos los que estamos cocinando, los cuidados necesarios, ¿no? La higiene es vital. ¿Cómo os decía yo lo de que hay que limpiarse los dientes? Hay que limpiarse los dientes. Que somos el país de Europa, la nación de Europa que menos gasta, parece ser, el cepillo de dientes. Y yo no tengo ninguna marca de cepillos de dientes, ¿eh? No tengo, pero que, joder, me da un poco corte, ¿no? Que seamos los que menos nos gastamos en eso. Cuando somos tan dicharacheros. En eso, por ejemplo, yo creo que los italianos cuidan mucho, ¿no? Lo de la imagen. Ellos ya sabéis, el diseño, imagen y demás, siempre han cuidado mucho. Pero me parece muy interesante, ¿no? Que cuidemos lo mismo que la moda, el físico, la salud, todo va junto. Y al final los beneficios vamos a ser nosotros mismos. Cuanto mejor, más nos cuidemos y mejor nos alimentemos, mucho mejor para todos. Bueno, pues esto ya está en marcha. Aquí he adelantado un poco el trabajo, pero esto os dais cuenta de lo que es un puré de patata. Una salsa de tomate, el salteadito del champiñón con la cebolla, el ajo y el tomate fresco, bien salteadito. Pasar bien el puré después de hecho el puré, pero bien escurrido, bien escurrido, en seco, seco. Le añadís un poquito de mantequilla, una yema de huevo. Hacéis como almóndigas, unas bolitas bien embadurnadas en harina, porque si no se os va a pegar todo, ¿eh? Bien de harina, que no pasa nada, porque luego justo coge lo que hay por fuera. O sea que tampoco se pone esto pringado de harina. Es una película de harina la que lleva. Y ahora los freímos, ¿eh? Los freímos como si fueran que esto es patata. Pues patata, como lo de dentro ya está ya salteadito, solo se tiene que calentar y dorar por todas partes. ¿Eh? Como si fueran almóndigas de patata. ¡Hala! Pues ahí van, como señoritas. Finas, finas, delicadas. Y aquí sí que no nos encontramos, ni con escamas, ni con espinas, ni con pieles, ni con historias. Buenas alza de tomate, todo bien colocado. Y la ramita de perejil, encima decorado. En casa tiene que haber aplausos. A ver si los que coméis todos los días y no cocináis, por lo menos sabéis agradecer. A la gente que está en la cocinita, todos los días intentando agradar. Que ya sé que la mayoría lo consiguen. Pero hay algunos que comen muy bien y fuera en la calle defienden, pero defienden a capa y espada, la cocina de casa. Pero sin embargo en casa no saben agradecerlo. Y yo os puedo decir que es muy bonito el que cuando la gente nota que hay una receta distinta, hay que la mano de la casa se ha esmerado en hacer algo. Y luego el detalle a la señora de la casa, el decirle vaya como están hoy las almóndigas, como están los pimientos, que arroz más rico. Eso se agradece mucho, y eso es muy barato decirlo. Bueno, vamos a dejar que se frían bien en otros tres o cuatro minutos y pasamos ya a presentar el plato. Vaya colorcito que me están cogiendo las sorpresas estas de patata. Que les voy a llamar así, sorpresa de patata. Qué nombre más sencillo. Bueno, en una fuente que tendremos templadita, siempre es interesante tener las fuentes un poco templadas. ¿Que cómo se templa una fuente cuando estás así? Bueno, pues en el horno, un poquito con el gratinador, en un minuto se templa. Que en lugar de que esté frío, frío, pues templado. Que siempre se agradece, porque luego la salsa no se enfría en el momento. Ponemos la salsa de tomate en el fondo. Así, la extendemos. Y ahora, una a una, las que creamos conveniente, las colocamos. Por ejemplo, si los voy a poner a la vuelta. Dos. Uy, qué bueno esto, qué tierno. Qué tierno. Y esto también se puede presentar en una gazuela. Pero, hombre, yo siempre digo que donde esté una fuentecita, es otro look, el que se le da al tema. Ahí. Estas las retiro y ahora las saco de aquí. Bueno. Le vamos a poner la ramita de perejil. A ver, que me voy a por ella. Porque me parece que le hace falta, ¿eh? Le hace falta. Es que si no le pongo el perejil parece que me falta algo importante. Nada, y además como tenemos abundante este año, le vamos a poner... Ahí. Venga. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!